Hoy les enseñaré cómo hartar al novio de cualquier persona en un PvP. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. ¡Ahora sigues tú! Primera sangre. ¡Asesinato doble! ¡Aquí risa! Tú, a mí, me pelas la verga, güey. ¡Asesinato doble! ¡El poder es mío! ¡El poder es mío! ¡Santa cachucha! Primera sangre. 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 ¡El poder del amor! Primera sangre ¡Ya valió madre! ¡El poder del amor! ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Primera sangre He vuelto He vuelto a caer He vuelto a caer He vuelto a caer Primera sangre Bienvenido al cielo ¡No mames! Primera sangre ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! Primera sangre ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! Ahora sí mi DJ ponme la rolita para inspirarme Televisa presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! Asesinato doble Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Primera sangre Ya valió madres entonces, ya valió, escuchaste pinche dinosaurio, ya valió verga, valió, valió verga